Le iba a dar su margarita Estaba ya dispuesta a contarle todo lo que yo sentía Pero... Estoy demasiado triste chicos Si no saben por qué estoy llorando En el video anterior un tal Camilo Un hombre ahí Y un beso a Catanuncia Y creo que era su exnovio Chicos, que triste Catanuncia creo que lo prefiere a él A él que a mí Ya no voy a hacer nada No me voy a preocupar Ni siquiera la voy a extrañar La extraño No, no, perdón No la extraño Soy todo un hombre La extraño La extraño mucho La extraño mucho chicos ¿Ustedes qué opinan? Ahí está su casita Con una noche espectacular Con muchas estrellas Pero... Mi corazón Extraño mucho a Catanuncia A ver Pues no sé si ir a espiar A ver qué está haciendo Aunque sería un poco mal Ya que la eché de la casa En un día lluvioso Creo que me quería pedir perdón Y me tomé las cosas muy mal No sé si Catanuncia no quería darle el beso No Vayan a ver el video anterior Para que me digan Y luego vuelven acá Y sobre todo Dejen un like Si quiere que yo me reconcilie con Cata Y volvamos a ser amigos Ahí está su casa chicos Parece que se está bañando La llave de arriba La llave de arriba está prendida No sé qué hacer No sé qué hacer Te lo juro que no sé qué hacer No sé si entrar Ni pedirle perdón Por mi comportamiento ¿Qué voy a hacer? De verdad Actué muy mal Pero tampoco tuvo que darle ese beso A ese chico Aunque ese chico se lo robó Tampoco tuvo la culpa A lo mejor hay un trasfondo Detrás de esto A ver Voy a No sé si entrar y tocar su puerta O si espiarla un rato Y llegar al fondo de esto A ver Vamos a entrar por la parte de aquí atrás A ver Sin que ella escuche Entramos por aquí chicos Tranquilos A ver No pasa nada No hay nadie por aquí La estoy La estoy escuchando bañarse chicos No, no, no A ver Ahí está No hay que mirarla Estoy aquí en su casa No sé qué hacer Voy a acostarme Ya que estoy a dormir Se va a acostar a dormir Chicos Qué mal día yo voy Ojalá no hubiera pasado Esas cosas tan desagradables ¿Cómo que ojalá no hubiera pasado? Oh También se arrepiente de eso chicos A ver Le voy a tirar una margarita Soy una lámpara ¿Dónde salió eso? Soy una lámpara ¿Gancho? ¡Gancho! ¡Dímelo! ¡Ay! Es que soy una lámpara Que no escuches Catanuncia ¿Qué haces aquí? Eh, bueno Hola Catanuncia Disculpa por entrar a tu casa sin permiso ¿Estás molesto conmigo, cierto? Bueno, o sea Molesto Pues claro que estoy molesto ¿Cómo te atreves a hacer? Pero bueno Creo que en este momento no Sería bueno hablar de eso Cata Lo que pasa es que Bueno Después de lo del video anterior Y lo del beso que le diste a Camilo No sé Me siento raro Pues porque yo quisiera Él lo hizo a propósito ¿En serio? Sí Pero ¿Tú de qué lo conoces? ¿O qué? Nunca me explicaste nada Ni por qué lo hiciste Pero si intenté explicar Y tú no quisiste escucharme Pues que me dio mucha rabia ¿Cómo le iba a dejar Catanuncia? Imagínate que alguien llegara y me besara ¿Y tú con qué cara te quedaría? Sería una traición Pues horrible Pero Si yo supiera que no fue porque tú quisiste Sino porque te obligaron a hacerlo No entendería Bueno También tienes razón Pero ¿Por qué te oí a obligar él? Porque Tú lo viste Y se acercó Yo estaba ahí parada Hablando contigo Y de repente ¡Mira lo que hago! Bueno Tampoco fue tan así Pero Catanuncia Sí Guájala Guájala A ver Catanuncia Yo Bueno Tú ya sabes que Te quiero mucho ¿No? Sí Y para mí tú eres una amiga muy especial Tú para mí también eres muy importante Guardia Y la verdad es que Te voy a contar la razón de por qué me dolió tanto Lo que hizo Camilo Porque Catanuncia La verdad es que Todo este tiempo que he estado contigo Yo nunca me he atrevido a Yo nunca me he atrevido a pedirte que seas mi ¿Tú qué? Mi Mi amiga Mejor amiga Sí Mi mejor amiga Eso Que mi mejor amiga Y Camilo llegó y hizo eso Y la verdad es que quiero proteger a mi amiga A mi amiga Sí Eso Sí, me parece bien Y eso Catanuncia pues Te quiero mucho Yo también te aprecio un montón Bueno y Está bien Me voy a ir a mi casa Está bien Hablamos más de rato ¿Ok? Vale ¿Camilo? ¿Qué? ¿Camilo? Camilo No puedo hablar ahora Después La está llamando por teléfono Ella cree que ya me fui Y está hablando con él por teléfono Pero Catanuncia No que te estaba obligando Catanuncia Ahora sí que no Ahora pues ¿Por qué le estás llamando? ¿Por qué le contestas el teléfono? Sí, me llamó a mí Y si te llama ¿Por qué le contestas? ¿No le estés hermoso? Porque me están obligando ¿Pero quién te está obligando, Cata? Mi papá ¿Cómo? ¿Y por qué te está obligando tu papá? ¿Qué dices? Porque El amigo de mi papá Es El padre de Camilo ¿Y qué tiene que ver eso, Cata? Pues entonces Tú sabes que mi papá Vino de Portugal O de Brasil No me acuerdo Donde estaba de viaje Pero tú sabes Que estuve de viaje Durante mucho tiempo También tenía Otra familia alternativa Oh Pero No entiendo muy bien ¿Qué te refieres? ¿Qué tiene que ver Camilo En eso? Y Que Mi papá Tiene un amigo Y pues El papá Quiere buscar Una pareja A su hijo Pero son compañeros De negocios Entonces Como que quieren Que siempre estén Así decirlo Unidos ¿Qué me estás contando? O sea ¿Te están obligando A contestarle a Camilo Y salir con él? ¿Qué? Catanusa Es un monstruo Tu papá Ya lo sé Pero eso es lo que Te lleva intentando Ese todo este tiempo Y tú te enojas Pero no puede ser No puede ser No podemos permitir eso, Cata No podemos permitir eso Voy a matar a Camilo Pero si no saben ¿Dónde estás? Es verdad ¿Dónde está Camilo? Ah No sé A ver, Catanusa Creo que lo que tengo que hacer Es claro Quiero que tú llames a tu papá Y le digas Que te niegas A salir más con Camilo Porque no te gusta O sí O quieres tú hablar con él Que a mí me da mucho miedo A mi papá Bueno, voy a hablar con tu papá Pásame el teléfono Que voy a hablar Y le voy a decir Que no le gusta Que no te gusta Camilo Que te gusto yo Bueno, o sea Claro, ¿no? Bueno, voy a llamarlo A ver, papá Papá De Cata Aquí está Papito ¿Por qué lo tiene el papito lindo? Bueno, no importa Lo voy a llamar Llamar Eh, marcando Marcando Contesta 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 Hola, querida hija mía ¿Cómo estás? ¿Cómo que quería hija mía? Estúpido Digo, señor papá de Cata ¿Qué pasa? Es que quería decirte algo Que nos incomoda a Cata y a mí Que le incomoda a Cata y a... ¿Tú quién eres? Yo soy Juancho A ver, disculpe Yo soy amigo de su hija Pero quería comentarle algo Que la verdad me está Molestando No me digas No me digas Que tiene que ver con Camilo ¿Qué tiene que ver con Camilo, señor? Tengo... Pues que sepas Que no me importa ¿Cómo que no te importa? Es tu hija No la puedes obligar A estas cosas tan horribles A tu hija No le gusta Camilo Ya, pero la casa que tiene mi hija Es mía ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa que la casa sea suya? No está con Camilo Se va de esa casa Así de fácil ¿Acaso eres un andertal, estúpido? Ay, como que estúpido Oye, ¿qué te pasa? Pues no, no es que me pase nada Es que me tiene muy enojado Te lo juro que yo nunca soy así Nunca digo estas palabras tan fuertes ¿Qué por qué ha estado? Para que agarres el teléfono De mi hija Y me faltes el respeto Mejor ni me hablas Y te voy a faltar el respeto No, 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 no Cállate, déjame hablar Te voy a faltar el respeto Todo lo que haga falta Si es por Cata ¿Sabes? Yo iría hasta el fin del mundo por ella Y no me importa insultar a su padre Es más Si tú quieres, ven acá Y nos vamos a cara a cara Cuando quieras Cuando quieras Vente Te estoy esperando entonces Que Camilo vale más la pena que tú Que Camilo vale más la pena que yo Si Camilo es un tonto Camilo no amaría a su hija como la amo yo ¿Entiende? Si, claro Bueno ¿Sabes qué? Calle ese señor Me voy a colgar Nos vemos Ah, no, tiene caso hablar contigo Mal padre Eres un mal padre Adiós Cata ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Cata, creo que no estás Estoy arriba Estoy arriba Voy subiendo Cata, creo que las cosas salieron un poco de control Y... ¿Y qué pasó? ¿Qué dijiste? No me digas que pelearon Bueno, de que peleamos Peleamos Sí, un poquito nada más Pero Solo fueron unas pequeñas palabras Como estúpido Tonto Mal padre No, pero porque insulta a mi papá Si cuando más le dices cosas Peor se pone Y peor quiere hacer la cosa Como yo Pues que te anuncia Quiero decirte algo claro ¿Está bien? ¿Qué? Mira, me enoja mucho con tu papá La verdad es que Camilo Nunca te va a amar como yo lo hago ¿Sabes qué? Y ya me voy No me importa nada más Ahí te lo dejo Quédate con Camilo si quieres Y hazle caso a tu papá Y hazle caso a todo el mundo Pero a mí La verdad No quiero meterme en estos problemas Quédate con... Me voy Sí, yo paso Me tendré que ir Bueno Y yo estoy aquí por ti Ah Pero, Catanuncia No puedo verte con alguien más Lo siento mucho Y de verdad ¿Sabes lo mucho que me duele? Llevo llorando como 15 minutos ¿Pero entonces qué haré? Pues esta casa No puedo hacer nada Porque no es de mi mamá Y mi mamá viene de vez en cuando Porque te la paso trabajando Ya sé, Cata Dejémoslo para un próximo episodio Escúchame Vamos a arreglar el problema De Cata y su padre Si todo el mundo deja un buen like Comenta Sí, arreglenlo Vamos Estaré esperando el próximo episodio Así que todo el mundo Si quiere ver el video Recuerde activar la campanita Suscribirse También suscribirse al canal de Cata A ver dónde termina el video Y ahora sí Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.